Hola jugueros de mierda, soy de nuevo Jonas888 y Cication1 y en este video criticaré a los Loonies, una especie de dinosaurios extraterrestres que me jodían la puta infancia esa xdddddd, seguro que los pondría algún friki en un Screamer tan solo para darle un toque galáctico a su video xdddd de juas jujas jujas. Bueno criticaremos primero a Lucho, un loonies con aspecto del famoso rancor de Jabalwood, luego otro de los más hechos a lo pendejo puto de mierda fueron Lucanero y otros de los que mejor no emito opinión alguna xd. Okidoki me despido para la próxima crítica.